a estos hechos que se vieron ayer miércoles? Yo creo que lo que ha sucedido ayer es muy preocupante para el país en términos generales. Además se da en una coyuntura muy especial. Hay una disputa muy dura con Evo Morales. Ustedes saben que Evo Morales es el presidente del MAS, el partido del cual milita también el presidente Luis Arce. Y el expresidente Evo Morales tiene la obsesión, lo ha dicho por las buenas o por las malas, de volver a ser candidato a presidente. Esa disputa política ha generado un contexto de acusación, conspiración permanente contra el gobierno del presidente Arce. El presidente Arce debe resolver muchos temas económicos porque claramente los ingresos del Estado han disminuido por la reducción de exportaciones de gas natural. Entonces tiene una dificultad ahí de gestión para resolver. Y sumado a eso está toda la crisis política, impulsada por Evo Morales que cada semana amenaza con paralizar el país con cortes de ruta, con movilizaciones y demás. Entonces se trata de generar un ambiente hace meses de inestabilidad en el país. En ese contexto lo que sucedió ayer es un grano de arena más, diría yo, para contribuir a esta sensación de crisis. Ahora, el intento de golpe de Estado ayer que no prosperó, yo creo que por varias razones, no puede quedar sin un análisis profundo de lo que sucedió realmente. Porque lo que pasó ayer es que hubo decisión de una parte del ejército de intervenir militarmente. Dice Zúñiga, no fue solo a la Plaza Murillo, fue con unos militares y seguramente en su camino a la Plaza Murillo tenía el apoyo de muchos más militares que capaz cambiaron de opinión y lo dejaron solo, pero claramente no hay un control pleno del ejército. Y lo segundo es que esto da pie a que podamos reflexionar en el país de manera profunda y seria, además de muy responsable de cuál es el rol efectivamente verdadero de las fuerzas humanas en el país para el desarrollo nacional. ¿Y qué mensaje se le envía a la región y al mundo sobre también lo que sucedió? Diferentes países y organizaciones en el mundo se pronunciaron sobre este golpe a la democracia, pero también al interno, Evo Morales, que fue presidente de Bolivia, fue uno de los primeros en pronunciarse en contra de esto, también lo hizo Janine Áñez en su cuenta en X. También, ¿qué lectura puede dársele a esos pronunciamientos y comentarios que se hicieron? Si hay algo bueno de lo que, si podemos sacar algo bueno de lo que sucedió ayer es que yo vi de manera auténtica y celebro que haya pasado, es una militancia y un compromiso profundo con la democracia. Ayer no se trataba de respaldar al gobierno de Luis Arce. Independientemente si Luis Arce te agrada como presidente o no te agrada como presidente, o estás de acuerdo con cómo está llevando adelante su gestión, si lo apruebas o no lo apruebas, independientemente de eso, todos los actores políticos respaldaron la democracia, respaldaron al gobierno democráticamente electo y eso creo que es importante. O sea, hicieron todos los dirigentes opositores, hicieron las organizaciones sociales, la gente auténticamente se movilizó en La Paz para protestar contra este intento de golpe de Estado, eso por un lado. Y por otro lado, toda la comunidad internacional inmediatamente condenó las acciones de Zúñiga, condenó este intento de golpe de Estado y respaldó al presidente Luis Arce. Este respaldo yo no lo quiero mirar como un respaldo a la persona, lo quiero mirar como un respaldo a la institucionalidad democrática que creo que es una de las cosas que todos en el país, en el mundo, en la región debemos siempre defender. Es decir, no hay ninguna razón, no hay ningún motivo, ningún motivo que pueda justificar una acción militar, ninguno. Entonces, si un gobierno no te agrada, la manera de sancionarlo es no volverlo a elegir, punto. Es decir, en las urnas decirle no a cualquier líder que no te agrade, pero de ninguna manera una acción militar puede ser una alternativa para condenar a un gobierno que crees que no lo está haciendo bien. Y bueno, ya hemos visto que la Fiscalía abrió un caso penal contra Zúñiga y además todos los militares que participaron en este intento, a su perspectiva ya para finalizar de lo que pueda pasar en estas próximas horas, los otros anuncios que puedan darse y acciones a lo interno para estabilizar al país después de lo sucedido ayer. Claramente el país durmió más tranquilo anoche con el relevamiento, con el repliegue de los militares que habían tomado al mediodía la plaza Murillo. El nuevo comandante instruyó el repliegue, pero yo creo que ahí no termina. Hoy no puede ser un día normal en el país. O sea, no puede estar todo como si ayer no hubiera sucedido nada o como si se hubiera superado plenamente lo que pasó ayer. O sea, hoy el gobierno tiene una tarea mucho más complicada que es realmente ver qué es lo que ha sucedido, dónde se ha roto la cadena de mando y quiénes son los responsables de haber promovido, impulsado y acatado ese rompimiento del mundo. Eso por un lado. Y por otro lado debe haber una profunda reflexión del gobierno, del ejército sobre su rol. Yo creo que ahí están los desafíos y para terminar, digamos, estos desafíos la justicia tiene una tarea muy importante. O sea, ayer han detenido a dos personas, el general Zúñiga y un almirante, creo. Pero en la plaza había mucha más gente, había muchos más militares y no pueden quedar en la impunidad. Este intento de golpe de Estado no puede quedar en la impunidad. Todos los que han participado en el intento de golpe ayer deben responder a la justicia con mayor o menor responsabilidad, pero todos los que han hecho deben responderlo. Si no lo hace, si la justicia no actúa de esa manera, puede ser un feo antecedente en la historia no solo de Bolivia, sino de la región. Le agradezco mucho, Bigmar, por acompañarnos estos minutos en primera página. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Con nosotros esta mañana Bigmar Vargas, analista político desde La Paz, Bolivia, analizando los hechos de violencia que se dieron durante la tarde este miércoles en la principal ciudad boliviana.